A lo largo de estos años en la carrera de antropología he ido a un montón de congresos sobre patrimonio cultural, he ido también a cursos sobre competencias en interculturalidad. He estado buscando prácticas en el extranjero porque en el ámbito de la antropología me gustaba conocer, tenía la intención de conocer la práctica, el ámbito más práctico de esta disciplina y por tanto pensaba que iba a ser una buena combinación con toda la teoría. Me gustan mucho las experiencias internacionales, he podido disfrutar de muchas oportunidades de este estilo y la oportunidad que me ofrecía la Universidad Miguel Hernández era muy buena para poder desarrollar más mis competencias profesionales en este ámbito. Así que directamente me puse en contacto con profesores, con compañeros, con más gente para intentar encontrar un puesto de trabajo y aplicar a la beca de Leonardo da Vinci. Una vez que encontré la empresa en Italia me di cuenta de que había una beca para emprendedores en la cual me ofrecían la oportunidad de desarrollar más el aspecto profesional relacionado con el emprendedor. Entonces reunía los requisitos afortunadamente y me lancé añadiendo cursos diversos que tenía relacionados con el marketing digital, cursos relacionados también con el emprendedorismo y pues al final entre los idiomas que más o menos me manejaba y sobre todo la voluntad, un poco el currículum y que las prácticas estuvieran relacionadas con mi carrera además de con mi trayectoria profesional pues conseguí la oportunidad de poder irme con la beca de emprendedores del Observatorio Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández. Así que nada, pues cogí las maletas y me fui sin saber mucho de italiano pero con muchas ganas a Italia. La agencia a la que me fui es una agencia de desarrollo local allí se les llama CAL, Grupo de Accióne Locale está situada justo en el tacón de Italia, en el sur en la provincia de Taranto, la ciudad de Grotalie. Pues bien, esta agencia tenía un proyecto muy interesante en el cual he podido trabajar y he podido desarrollar mis competencias profesionales y se llama Green Road. El proyecto consiste en la reactivación de un territorio desarrollando todos los sectores económicos y está basado en unos principios sobre la sostenibilidad y lo agroalimentario. Por ejemplo, se vertebra mucho en base a un manual que se llama FAME, Food, Move, Art y Energy. Y por poner un caso, pues pone en valor profesiones débiles como la de los pescadores, los agricultores y los artesanos. O recupera viejas tradiciones culinarias para ponerlas en valor en la actualidad con el aspecto innovador de nuevas tecnologías para desarrollar, por ejemplo, un tipo de pesto diverso o, por ejemplo, utilizando las energías renovables a la hora de recuperar antiguas maserías, antiguas infraestructuras del campo que después se convierten al agriturismo. El haber realizado estas prácticas lo que me ha permitido sobre todo es desarrollar una metodología de trabajo que no tenía integrada de antes. Yo conocía mucho sobre la teoría de la antropología, de diversos campos de la antropología y esto lo que me ha permitido ha sido conocer mucho más la práctica, las relaciones laborales en el sitio, manejarme organizándome, creando bases de datos, me ha permitido también desarrollar otros aspectos como el del marketing digital, poniendo en valor esos conocimientos que tenía, lanzarme y promocionarlo desde otro punto de vista, manejarme en diversos idiomas, en el inglés, incluso con el francés o el italiano, que me costaba un poco, pero no se me resistió. Estas prácticas internacionales me han servido mucho para desarrollar la parte más profesional de mi vida porque he aprendido a trabajar en grupo, he aprendido a gestionar proyectos colaborando con personas de otras disciplinas, de la sociología, del ámbito del derecho, del ámbito de medios ambientales, ciencias ambientales. He tenido que ser un poco de todo, he tenido que ser secretaria, he tenido que moverme a comunicadora, autónoma, he tenido que ser más autónoma, he tenido que tener mucha iniciativa, flexible, me he tenido que adaptar mucho a las circunstancias del lugar. Recomiendo esta experiencia a todos aquellos que necesiten conocer el mundo laboral, conocerlo aquí es difícil, pero conocerlo fuera es un poco más, pero tiene ese puntito de emoción que tiene el conocer cosas nuevas, lejos de casa, ir a la aventura y es muy positivo. Te empuja a ti a hacer muchas cosas que no crees que eres capaz de hacer. Además de eso, aquellas personas que no se atrevan, pues que se atrevan, porque realmente merece mucho la pena y se agradece al final. Conocer a personas de otras culturas, conocer a mis amigos de ahora, te amplía mucho el abanico, las maneras de pensar diversas, las costumbres que ves que tienen los demás. Yo, por ejemplo, en Italia, me iba a ver cómo cocían cerámica, porque allí hay un barrio de la cerámica muy famoso, pues mis amigos eran ceramistas. Para mí era todo un descubrimiento irme a la naturaleza y a ver cómo cocían en el fuego la cerámica. Más allá de eso, pues son personas que cuando no estás en tu casa, pues te tienden la mano, te ayudan mucho. Realmente es la hospitalidad del destino de las personas. Quizás no te lo esperas y lo recibes y es un regalo muy grande. Ánimo encarecidamente a todo el mundo a que realice este tipo de experiencias que te aportan muchísimo más de lo que te planteas en un principio y que va a ser muy positivo para tu vida laboral y sobre todo también para la personal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!